Los que ya me conocen saben que soy muy fan de las tarjetas de crédito, pero como en todo juego, entre más juegas, más posibilidades hay de perder. El día de hoy te explico cuál es una de las conductas que menos les gusta al historial crediticio y por supuesto al final del video te cuento qué puedes hacer al respecto, porque muy probablemente estés cometiendo también este grave error y quiero compartir contigo mi experiencia. Quédate hasta el final. ¿Cómo están los que no me conocen? Mi nombre es Jason, soy administrador de empresas, ahorita estoy trabajando en el ámbito financiero, soy un amante de este mundo de las tarjetas de crédito y pues el día de hoy quiero compartirles tal y como les dice el título del video una experiencia que es a título personal también de cómo esto que mucha gente no lo sabe realmente puede estar afectando al historial crediticio cuando se trata de utilizar tarjetas de crédito. Y es que yo como la persona responsable que me quiero considerar empecé a pagar mis tarjetas de crédito en full, de hecho muchas veces la pagaba en full antes de que se terminara el periodo porque pues tenía en cuenta que tener un gran porcentaje de deuda cuando se cierra el statement, cuando se cierra el ciclo de tu tarjeta puede afectar el historial crediticio por el hecho de que los bancos se dan cuenta de que tú eres una persona con un perfil riesgoso, de tal manera que si te van a dar y te una tarjeta de crédito con un cupo de un millón de pesos y tú te vas a gastar el millón de pesos pues ese es un perfil riesgoso para el banco porque pues nadie le garantiza al banco de que tú vas a estar devolviendo el millón de pesos en el tiempo establecido según el número de cuotas a las que diferiste tu compra. Pero entonces yo lo estaba haciendo en el extremo opuesto y es precisamente pues pagar las tarjetas en full y uno de los errores que cometía que quiero compartir con ustedes es que muchas veces yo lo que hacía es pagarlo en full antes de que se generara la factura. Entonces ¿qué pasa? Que yo pagaba con mi tarjeta de crédito en el día 1 inmediatamente después de que se posteaba en la aplicación o a los dos días o a la semana que inmediatamente depositaba el pago pues para ser cumplido y responsable porque pensaba que también eso podía ser bueno y pues no es malo, lo que pasa es que no es lo mejor porque cuando se reservaba la factura, cuando me llegaba la factura me llegaba que sí, que yo había hecho unos gastos en la tarjeta pero que también los había pagado por lo tanto la factura me llegaba por cero pesos, entonces me llegaba con cero y realisation o me llegaba con cero de uso, con cero porcentaje de uso y eso tampoco es bueno porque por un lado pues como les había comentado antes un banco no quiere ver que tú eres una persona con un perfil riesgoso al momento de realizarte un crédito por el hecho de que si tú gastas muchísimo y tú estás utilizando todo el crédito pues el banco no le va a convenir pero por otro lado si tú eres una persona que no está reportando una factura con al menos algo del porcentaje que ellos te han usado pues entonces tampoco eres un perfil rentable, entonces reconozcamos que en cuanto así estamos utilizando gran parte del cupo somos un perfil riesgoso, pero si estamos utilizando un bajo perfil del cupo, pues entonces somos un, bueno, si no estamos utilizando nada del cupo, perdón entonces en este caso pues somos un perfil no rentable ¿Cuál es la recomendación? Dejar que se cierre el ciclo de facturación con al menos un poquito, con al menos algo de utilización de la tarjeta yo lo que hago en este momento es generalmente cuando yo veo que mi ciclo de facturación se va a cerrar y me va a llegar pues la factura de mi tarjeta de crédito yo le hice el pago del 95, 97% de la deuda total de la tarjeta de tal manera que me queden unos 3 mil o en dólares, un dólar, dos dólares registrados en la tarjeta para la siguiente factura y que por lo tanto el banco diga que me reporten las facturas y que esos reportes pues realmente se van a las centrales de riesgo que yo realmente estoy utilizando a gran alguna parte de la tarjeta que es poco y por lo tanto mi perfil de riesgo es muy bajo pero al mismo tiempo soy un cliente rentable porque pago a tiempo entonces muchas veces pues no tenemos en cuenta esto, me gustó compartir con ustedes esta experiencia para los que ya me conocen saben que generalmente tengo una mayor energía, ha sido un día largo y me disculpo muchísimo pero bueno ya vendrán muchos canales, muchos videos interesantes para el canal saben que los quiero muchísimo, muchas gracias por pasarte, por todo el apoyo que nos has estado dando durante todo este tiempo con las visualizaciones y pues déjame en los comentarios si tú ya conocías este truco para empezar a mejorar la historia del crediticio y si no o que otros trucos manejas tú también, recuerden de igual manera que esto no es asesoría financiera estoy compartiendo únicamente mi experiencia y el aprendizaje que he logrado a lo largo de los últimos meses pues utilizando tarjetas de crédito para que ustedes también le puedan echar una probadita y pues también echarles una mano, pues nada, un abrazo, un montón de abrazos para todos ustedes muchas gracias por pasarte, se pueden chequear uno de estos dos videos aquí en los lados de mi cabecita para que también sigan aprendiendo muchísimo más sobre tarjetas de crédito pues bueno, con esto dicho, nos vemos en un próximo video, gracias por pasarte y